Y hola que tal, raritas del canal, aquí en un nuevo video para ustedes, hoy estamos en que tal, sigo con Alexi, Ravito y Beto Piola chicos Hombre, que tal, hola mamu, aquí con la troca, bien recio en la carretera, a la mano, perro desgraciado Y bueno, tu eres un perro, obviamente que tienes que rapar como perro, y chicos, como dicen en mi barrio, fierro, 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 ahhh Pero no te vayas, yo estoy allá arriba Chicos, los he traído hoy a un cara a cara, pero no es un cara a cara cualquiera, mira, tiene tres pistas Mucho más peligroso, es el triple peligroso que uno normal Ah bueno Ah, este wey, que explicando, no, pues vayamos Tiene muchas trampas Sí, 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 me mandó, me mandó a la chucha, loco, la aspa Yo voy por el medio, vámonos, vámonos, aquí retito, vámonos, regio, regio Uy, pero ¿qué haces? Uy, Kepler, te estoy oliendo la coña Pero Betopi, Betopi, ya iba a pasarme, loco, peee Alexi, ¿qué haces? Uy, Kepler, quítese la verdad No, 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 loco, loco, que está ahí, mi loco, que asco Es el amigo, me tiré a los dos, hasta la próxima y me tiré a los dos Vamos, 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 que me lo paso, por fin, no No, 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 viene un cohete Pero loco, todo el mundo me golpea, ¿por qué soy tan golpeable? What the fuck? A la madre A su va, que era una de ese vehículo tenía explosión Pelú, brú, 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 brú ¿Qué es loco? No te metas conmigo, por favor, que te tiro todo el rato Te voy a hacer la de John Cena, no No, no, no. Kepply, Kepply, pásalo. No, Loco. Por favor que alguien le den las claves de manejo a ese wey. No sabe controlar los derrapes. Vamos, vamos. Vamos, Rabito. Vamos. Loco. Tengo que ya pasarnos estas camionetas. Vamos, papu. Vamos. Yo te protejo, Kepply. Tú tranquilo. Qué asco qué asco? Espérate, espérate, espérate. Ahí que no me haya tirado. Te empujo, Papu. Vamos. No, pero, Rabito. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ok. Ravito, dando vueltas Ok, ok, me lo voy a hacer a no pasar, por fin No puede ser No puede ser Ya, ya Me desestalo el GTA Joder, por fin ojalá no haya otro John Cena por aquí Ay, ya está, vale Tranquilo, panita, mi época de la lucha libre ya se fue Ay, mira su cohete ¡Coche, cohete! ¡Vámonos! ¡Hala, madre! Yo vuelo, papo ¿Sigue vivo? Pero no nadas F en el chat Si te acabo de sobrepasar, imbécil ¿Pero cómo que me has sobrepasado, bro? ¡Ay, mira, capa! A ver, esquívame Ya te esquivé, bro ¿Tú qué esperas? Si tengo alto vehiculazo veloz que el tuyo Yo tengo tremendo culaz No, así no era ¿Cómo? ¿Tremendo culaz? ¡También, también! Oiga, 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 chicos Y ahora me toca ¿Qué coche es este, loco? ¿Una limusina como combinada con Monster? Es verdad ¿Una limu-monster o algo así? Sí, una limu-monster ¡Glomo-monster! Avántale, avántale, avántale Que estoy en modo un poquitico ancianito Vale, ahora sí No es modo lerdo Sí, 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 sí Vámonos, lo pasamos aquí ¡Mira! ¡Sí, muere! ¡Vámonos! ¡Por fin! Ok, ok Yo creo que este coche De ser tan grande Uy, ahora lecho Hasta la próxima ¡Mira el dios! ¿Qué play? ¿What? ¿What a fuck? ¿Ese tanque? ¿Qué? Amigo ¡Ay, yo quisiera uno! Vale, vale, vale ¡Cambiamos, cambiamos, cambiamos! ¡Woo! ¡Let's go! Ahora que play va por delante Rabito, tenemos que ponerlo en la fila Hay que sabotearlo y ganarle No, 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 no Aquí sabotear es de cochino Oh, me saboteo mi vida Eres el más cochino tú solo, ¿eh? Pobre cosita fea ¡Vámonos! Está la buena, está la buena ¡Ah, está la buena! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde garrafa? Hasta la próxima, Betopi A mí no me vas a levantar, ¿eh? A mí no me levantas Me vas a levantar a otros ¡Vámonos! Oh, hermano, me estás retando ¡No, loco! ¡No, no me vas a sabotear tú asqueroso! ¡Hasta la próxima! ¡No, lo pasó! Por fin, loco Y ahora ¡Uy! Y ahora con una rampita, papá Ahora los que vengan lo voy a tirar ¡Amigo! ¡Qué cansado he sido en primer lugar! ¡Dios, no! Pues hasta luego, bro Ahora sí ¡Me lo me se olvidaste de mí! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae por los pelos, amigo! ¡Soy vivo, bro! ¡Tengo al chisus conmigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, sí, estás vivo ¡Adiós! Ya no estás vivo ¡El camperito! El camperito De hecho vas de tercero amigo, informate mejor ¿Es verdad? ¿Cómo que tercero? No, 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 manches, no manches, no manches Baja, hasta lo último, ole, ole A ver, pasamos de carril Con este vehículo creo que es más fácil cambiar de carril Vale, vale, vale Vamos por aquí a la derecha, a la derechita, a la derechita, a la buena Vámonos, vámonos No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser ¡Ayúdame, Alechí! ¡Alechí! ¡No! Hice todo lo que pude en mis manos ¡Alechí, Alechí, no pasa! Ahora por la izquierda, ahora por la izquierda, por la izquierda No manches, loco, pero es que todos Están ocupando un carril, loco Hasta luego Vámonos, no me van a sabotear más ¡Me las saboteo! ¡Gracias, Rabito, me salvaste, mi pana! ¡Me salvaste! De nada, ven ¡Ey, que el Rabito está con Kefri y Betofi Tenemos que hacer equipo ¡Va, va, va, equipo, equipo, equipo! ¡Diablo, ahí viene, ahí viene el Kaplay! ¡Vale, ahí viene el Kaplay! ¡Ey, estoy remontando! ¡Ahora ya segundo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Biencito, papá! Y ahora me posiciono primero ¡Sí, primero! ¡Vámonos! ¡Ah, felicidades! ¡Yo era uno de esos! ¡Ya me conocí en la cima, recuérdame, Kefri! ¡Recuérdame! ¡Muere! ¡No! ¡Cállate! ¿Ves? ¿Qué auto es? Es el coche Batman ¡Coche Batman! ¡Me ayudan! ¿Eres el baticoche? ¡Pues me la bate y pelas! ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué dese, bro! Hubieras estado un poquitico... ¡Me fue batico volando! Un poquitico más, más reto, me ayudaría, pero no... ¡Cáple, cáple! ¡Voy a llegar, Dios! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, bro! ¡No vas a pasar, Kefri! ¡No puedes pasar aquí! Bueno, sí puedo. Puedo. ¡Vale, vale! ¡Volvemos a la acción! ¡Vámonos! ¡Aquí calculamos! ¡Y volamos! ¡Vámonos! ¡Let's go! Y llegamos en un santiamento. Y ahora tengo un carro monster. Y tengo la anterita de España, papá. ¡España! ¡A la madre! ¡Españita a mi casita, bro! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡De primero! ¡Me lo pasé a la primera! ¡No! ¡Puedes! ¡Ahora tengo un cochecito de playita, papá! ¡Playita! ¡La playita está conmigo! ¡Vámonos! ¡Ay, sí! ¡Eres muy vacacionero! ¡Vamos a pasar, Kefri! ¡Pero, Rabito! ¡Puedes para allá, locos! ¡Eres una pelota de playa! ¡No un coche de playa! ¡Una pelota de playa! ¡Pero antes éramos amigos! ¡Qué pacho! ¡Se acabó la amistad porque no me pagas mi millón de dólares! ¡Pero si eso no comisionó! ¡No manches, Rugo! ¡Fuera! ¡Que iba el monstruo! ¡No, no, no! ¡Pero es que se regresa a otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Harto el beso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No sé gracias, mis pana! ¡A ver aquí! ¡Tú calvita! ¡Tú calvita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, papu! ¡No! 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 ¡A que no me puedes pasar, Kepley! ¡Hasta luego! ¡Ya te pasé! ¡Diablo! ¡Le voy a hacer ese güey la del canelo, brula del canelo! ¡A dónde va! ¡Hámonos! 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 ¡No manches, loco! ¡Ahora soy un carrito de golfe! ¡Ahora sí voy a ser muy golpeable! ¡Nunca va a llegar con ese auto, amigo! ¡No lo voy a compasar! ¡No! ¡Soy muy golpeable en estos momentos! ¡No puede ser! ¡Hola, Kepley! ¡Hola, ambulancia! ¡Uni más! ¡Toma! ¡Yo no marqué! ¡Tú no es 11! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pérate! ¡No! 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 ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No! ¡Me he morido! ¡No! ¡Esta vez se murió! ¡No lo paso! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Pues mira, Lesslie! ¡Tus ganancias! ¡No te las voy a pagar! ¡No! ¡Mi 50%! ¡Y encima quedó último! ¡Qué asco! ¡Let's go, Papu! ¡Los que no confiaban! ¡No! ¡Los últimos siempre serán primeros, brother! ¡No! ¡Cómo van a ser rana! ¿Me das mi 50%? ¿Tu 50%? ¡Sí! ¡Claro, claro! ¡Cuando lleve para arriba, Papu! ¡Hasta luego!